Ok, buenas tardes, son las 2 y 35 pm Me estoy poniendo el cinturón de seguridad Porque ya es tiempo de partida Me toca Miren el rótulo de prevención acá que le dicen a los camioneros Ahí lo pueden ver que dice A ver si me acerco más Ahí me acerco, ya vieron, ya leyeron Ok, ahora vamos para abajo Creo que decía 18.000 km de bajada Así es que vamos a empezar, voy a empezar a bajar Siempre digo yo, vamos como decía, no acompañado, me acuerdo Ya por lo menos saben esa parte Aquí estamos Estoy, ya ve, vuelvo a fallar Aquí estoy bajando la cuesta Ponemos el J-brake O lo que se le llama también un freno de motor Miren, 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 ese no es que chifra Él se va curado Dice Y este chofer mi quimpín ¿Qué le pasa? Que está atrasando el tráfico Vamos a bajarle un poco A darle un poco de Soltura Al camión Lo vamos a dejar que se vayan un poquito Pero me parece que ya miren por ahí al fondo Ah, perdonen que la camarita esta es el mount Está flow Entonces se mueve mucho la cámara en el teléfono Vamos a darle una vueltecita ahí para que miren Estas son las rampas Runaway Ramp Eso por supuesto no se queda sin freno O se mete por ahí arriba Esta es la rampa donde esta área tiene Tiene cementerios Tiene historia El combo es ala este Tiene muchas historias En el invierno Aquí se ha matado mucha gente Chóferes Expertos y inexpertos De todo Ya lo dejamos ahí Ya que el descenso no es tan espinado como mantel del túnel Ya después del túnel yo lo puedo soltar A 120 kilómetros Que viene siendo 75 millas por hora Allá hay otra rampa por si alguien se quedó sin freno también Allá la dirección Aquí siempre se quedan los vehículos Con problemas de recalentamiento Porque van para arriba Gracias a Dios Hasta ahora Esta navecita Como lo nombró el amigo mío El águila blanca esta No ha sufrido De recalentamientos Gracias a Dios No importa el peso que ande Gracias a Dios No me ha dado ese problema Ya voy para 7 meses de andar con el camión Y gracias a Dios No me he quedado No me ha dejado botado Gracias a Dios Dios es bueno Y misericordioso Aquí sigue la bajadita Aquí sigue la bajadita La bajadita Que la bajadita La bajadita Esa es como lo hagáis